Muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde me vean. Estamos acá con un nuevo ritual para Alma Esencial Tarot. ¿Qué vamos a estar haciendo? Tenemos una vela choclo de la abundancia, ¿ok? Es una vela amarilla, la pueden conseguir. Pero acá yo les presento el tipo de abrecaminos que yo hago con esta vela choclo. Todas mis velas al momento de trabajar están ritualizadas, como verán. Ya tienen una capa de esencias, de contra todo, de esencia de abrecaminos. Tienen laurel picado o romero que le da fuerza al pedido. Flores amarillas para abrir los caminos, para traer la pureza, la riqueza, la abundancia y demás. También tiene un poco de cáscara de ajo, cáscara de cebolla. Echa todo lo que le da fuerza, limpie, corte y abra los caminos para la oportunidad laboral. Todo eso ya lo tiene incluido. Si no vas a contratar al ritual, no pasa nada. Lo haces en casa también. Haces todo ese menjunje, todo ese adobe y se lo aplicas. Perfecto. Una vez que ya lo tenés con todo eso, simplemente vamos a escribir tres veces el nombre de la persona a trabajar, abrir los caminos. De la mecha hacia abajo una vez. Giramos un poquito. De la mecha hacia abajo otra vez. De la mecha hacia abajo. Son tres veces que escribimos el nombre de la persona que necesitamos abrir los caminos, mejorar, ya sea que pedimos para la economía o nosotros lo adaptaremos. Una vez que hacemos eso, ya tenemos las esencias, algunas hierbas. Paso a seguir, miel. Eso sí, no le ponemos antes porque obviamente es algo que se pone en el momento y vamos pidiendo y trabajando. Ven que algunas cositas se salen, las volvemos a poner porque esto ya está ritualizado para la persona abrir los caminos que nos contrata el trabajo. No tenés para contratar el trabajo, no importa. Acá, alma esencial tarde, te enseña todos los secretos del trabajo para abrir los caminos. Trabajamos muy bien nuestra vela con miel. ¿Y qué hacemos? Vamos a agregar un poquito de azúcar. Muy bien. Azúcar por un lado, por otro, por otro. Vamos girando. Se ve bien. Vamos girando mientras llenamos toda nuestra velita de azúcar. Para la abundancia, para el poder de la prosperidad. Y por último, trabajamos con nuestra canela. Muy bien. Canela, 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 por acá, por allá, por acá, por allá. Mientras pedimos que fulano de tal tenga la posibilidad de conseguir ese trabajo, ese puesto laboral, ese aumento. Todo eso es lo que vamos a estar pidiendo cuando trabajamos nuestra vela choclo para apertura de camino. Todo lo que queda en el fondo, no se preocupen. Se hace el circulito de protección, circulito de abundancia y queda ahí. Todo sirve, todo es buena energía, todo es trabajo. Acto seguido, la encendemos. Primero, obviamente, nos aseguramos de que nuestra velita esté en condiciones para sostenerse, porque a veces vienen con el fondo irregular. Más si la estuvimos trabajando y adobando. Y, por último, encendemos nuestra vela choclo de la abundancia. Recuerden, no tocar la mecha, ni con miel, ni con nada, porque si no, no va a encender. Una vez que esto se termina, descartamos en un lugar frondoso. Podemos repetirlo una vez por semana, durante cuatro semanas, y así esperar los resultados. Espero que les haya gustado, les pido que se suscriban al canal y nos vemos muy, muy pronto.